¿Qué le va a ofrecer Sangantero a los propios y extranjeros? Bueno, primero que todo estamos adecuando todas las vías de acceso porque eso es lo más importante para el turista. Yo he escuchado personalmente cuando el turista siente satisfacción, cuando su carro, su automóvil pasa sin ningún tipo de problema la accesibilidad a los diferentes sectores de playa. Por eso, la decisión de esta administración desde el primer momento fue vamos a adecuar todas las vías para que ellos se sientan satisfechos. Segundo, el tema de seguridad. Nos acabaron de llegar 15 agentes de policía. Aprovecho para agradecer al señor comandante de la policía del departamento por este apoyo. Somos el único municipio que tiene en este momento policía de turismo. Vamos a adecuar un puesto de salud que tenemos en Playa Blanca para que allí lleguen médicos y enfermeras durante toda la temporada y eso también le brinda tranquilidad al turista que viene a visitarnos al encontrar allí mismo a dos o tres pasos un médico o una enfermera. Eso es muy importante. Todo eso con el fin de que ellos se sientan satisfechos. Hemos también tenido reuniones con el gremio de los hoteleros, con el gremio de los restaurantes porque ellos también deben aportar su granito arena y brindar una buena atención al turismo, a la persona que viene a visitar. Eso es importantísimo porque el hecho de que cuando la persona siente que ha sido atendida regresa al municipio de San Antero. Un aspecto que me ha llamado la atención es que desde ya, desde este momento, ya tenemos aproximadamente un 60, un 70% de los turistas que llegan al municipio. Anteriormente eso no sucedía, sino que en la temporada de diciembre eran alrededor del 30, 40% y en enero sí era 100%. Hoy en día ya tenemos el 60%, lo cual quiere decir que les ha gustado el municipio de San Antero, que se sienten satisfechos con lo que les puede brindar el municipio de San Antero. Alcalde, podemos decir que después de lo ocurrido, los hechos lamentables y violentos de hace muchos meses y quizás de años, hoy San Antero recobra esa tranquilidad, la seguridad y la certeza de ofrecerle a los turistas todo un paisaje para disfrutar. Bueno, sí, fueron hechos sucedidos hace aproximadamente ya 5 años, en el año 2011, 4 años. Ya son hechos que quedan en el pasado, que lastimosamente sucedieron, pero que hemos hecho todo lo necesario para que eso cambie. Alcalde, servicios públicos, los turistas, aguas. Totalmente satisfechos de agua, hicimos unas inversiones, tuvimos algunos inconvenientes en la temporada de diciembre del año pasado. Hoy en día ya esas inversiones están hechas y el agua está funcionando totalmente. Nos hemos reunido con la empresa Aguas del Sinú, van a aumentar el número de horas de recolección de basura. Sabemos que va a existir mucha más basura y van a aumentar el número de recolección de basura. Tengo unos muchachos trabajando allí en el sector de playas, limpiando todo lo que es las playas, pero también quiero aprovechar y decirle a esa gente que vive del sector turístico, que deben colaborar en la administración y deben hacer limpiezas también ellos del frente de su playa. Algunos lo hacen, otros no. Esperemos que esto sea permanente, que la gente nos pueda ayudar también a limpiar esas playas y sobre todo a no ensuciarlas. ¿Electriquería? No he tenido problemas, gracias a Dios, con el tema de Electricaribe. Aquí podríamos decir que cuando se va la luz, sí, es con unos mantenimientos ya programados. Esperemos pues que en esta temporada también sea así y no tengamos ningún problema en ese sentido. Finalmente, alcalde, mirando la cámara, ¿el mensaje para los turistas y para todo el departamento de Córdoba que vengan a visitar a la invitación? El mensaje es que vengan a visitar el municipio de San Antero. Es un municipio cómodo, con unas lindas playas, con un lindo manglar, con una excelente gastronomía, con unos miradores diferentes al turismo de sol y playa que podemos visitar. Tenemos pensado hacer una ciclorruta hacia ese sector junto con empleados, junto con el turismo, para que ellos también conozcan todo lo que se está haciendo en el municipio de San Antero. Hay que decirlo del parque, porque lo tengo de fondo y me queda súper. Ah, lo del parque. Repetimos lo del parque porque le queda el fondo. Alcalde, el parque que le entrega el porvenir. Sí, ese es un parque muy bonito, muy moderno. Una inversión de aproximadamente 700 millones de pesos. Fue un convenio que hicimos con Ocensa. Igualmente vamos a entregar unas vías aquí en el municipio de... Perdón, en el corregimiento del porvenir. La verdad es que es una satisfacción muy grande estar aquí hoy repartiendo los regalos y estar aquí en este parque tan hermoso. ¡Gracias! ¡Vamos!